Cambia lo superficial Cambia, cambia lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Vamos Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelo en su carrera Cambia el cabello en su carrera Y así como todo cambia Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo Cambia el ser, tiro un amante Cambia el rumbo, el caminante Aunque esto le cae, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia A ver, solo las mujeres Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Más fuerte, vamos Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Bravo, a ver los hombres Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Buena Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Tendrá, todo cambia Tendrá, todo cambia Tendrá que cambiar Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia